Y si me pego, no te voy a dar por dinero Y si me pego, no te voy a dar por dinero Dejalo cuando no cero Ahora disparo primero Y si me pego, todavía estoy por dinero Negro yo conto los cero No sé lo que vos pensabas Siento que todo está mal Negro yo checo en un límite No sé en lo que no quiero creer Negro no sé llegar No sé vlog ni salgo así Cuando me buscan ver a mí Me juntí con Monzo y Simón Hit Me juntí con Monzo y Simón Hit Y yo no sufrí cabrón y tu riff Filoso como un bisturí Hacieron la trapa y no son y win Coronó pa' en rama y encontró mi drift Oh shit Fumo uno, fumo dos y tres A la que yo siempre caigo al bien Ando buscándome a los de mí Los de mí Y si me pego, todavía estoy por dinero Negro yo cuento los cero No sé lo que vos pensabas Siento que todo está mal Wow Negro yo checo en un límite No sé lo que no quiero creer Negro no sé si es verdad Solo voy a brillar que se apena mi brillo Eso es rapero, son muy sencillos Eso es trio, tiro el castillo Eso es rapero, lo tengo despido Yo tengo frío, tengo relax Pegando en un fly Ay me puede parar No sé que esperar Veinte cabezas en la sida Eso no sé si nos sirvan Salgo del boot, quiero el amor Salgo del boot, quiero la mira Ojalá tengo el punto de mira Ellos me tiran pero no me llegan Y si me pego, todavía estoy por dinero Negro yo cuento los cero No sé lo que vos pensabas Siento que todo está mal Wow Negro yo checo en un límite No sé lo que no quiero creer No lo sé ¡Suscríbete al canal!